Yo quiero saludar a una amiga mía que está esperando este saludo. Ella no me está escuchando porque está en San Francisco de Macorís. Y la aplicación está un poquito defectuosa, ella no la puede escuchar. Pero ella me dice, no, no, grábeme mi saludo y mándemelo, Pablín, que yo lo espero. Saludo para mi querida amiga Segunda Jiménez, así se llama ella. Un nombre poco común, Segunda. Pero eso no es que ella es la Segunda de la familia, es que se llama así, Segunda Jiménez. Está sintonizando esta radio. O sea, ella lo va a escuchar más tarde cuando yo le envíe el saludo. Allá en San Francisco de Macorís, se vayan otros saludos especiales para usted, Segunda. Cuando tenga una hija, póngale primera. Y en 88.1, la compañera de la calle. Segunda Jiménez está en San Francisco de Macorís. Ella estará de fiesta de cumpleaños o finalizando este mes. Nosotros desde ya le felicitamos. Segunda. Cuando estemos más próximos decimos la fecha. Y ojalá nadie sabe si de aquí a allá usted viene por Higüey y visita a su amigo Pablín Torres. Si se le hace muy difícil, entonces le caigo yo allá, hacia Pablín, con mi gente. Los que me siguen, los que me quieren, los que me buscan. Sí, porque usted tiene que ser con el que es, con usted. Usted sabe que hay gente que son aceitosos. Que no le gusta que nadie lo busque, que nadie lo siga. A menos que no sea que tengan un problema de... En una incertidumbre de obligación, que tengan entonces que acercarse a usted. Que eso es lo que mucha gente no piensa ni ve. Usted tiene que ser igual siempre con todo el mundo. Usted no sabe de quién usted va a necesitar mañana o pasado. Se lo estoy diciendo porque eso es lo que uno ve a diario. Así que reitero el saludo para mi amiga Segunda Jiménez y toda esa gente de San Francisco de Macorís. Ya pronto vamos a tener de nuevo la aplicación para que ustedes nos sintonicen a través de la aplicación Emisoras Telemicro. Quiero saludar también a mi amigo José Rijo, que esta mañana me hablaba por WhatsApp. Me dice, Pablín, pero yo me siento mal. Digo, ¿qué pasa, José? ¿Qué te duele? Me dice, no, no, no hay nada en el cuerpo. Digo, ¿y qué entonces? Digo, no, que no puedo escuchar eso, hombre. Esto se oye muy mal, enredado, Pablín. Mi amigo José Rijo, del Bron en Nueva York. Hombre, siempre me escribe por WhatsApp. Digo, a mí me gusta escucharlo completo, la emisora, siempre. Vamos a ver si pronto ya reparan eso. Mi amigo José Rijo, de allá del Bron en Nueva York. Hay tanta gente que nos sintoniza fuera del país. Yo espero que ya pronto resuelvan eso. Así que reitero, saludando esta noche a mi amiga Segunda Jiménez, en San Francisco de Macorís. Saludo le llega más tarde, Segunda. Gracias, corazón. Esta es la calle 96.13 de Medios Telemicro. Yo soy su amigo Pablín Torres. No puedo irme sin antes decirles a quiénes son la gente que dicen presente en este su espacio. Gracias, tío. Gracias, tío.